Música Muchísimas gracias muchachos. La verdad es que es de gran preocupación lo que estamos observando con el aumento en la positividad, en los contagios, en las ocupaciones de las camas. Usted lo dice y no lo sabe. En San Francisco de Macorís y en el país. Señores, hablar de que en la principal ciudad de nuestro país, el distrito, no hay camas, no hay disponibilidad. Hablar de acontecimientos como lo que pudimos ver ayer en los medios, de hecho subo la imagen ahí, de que una persona sencillamente fue amenazando a un centro de salud en un punto de desesperación para que se le atienda a su madre. Debemos de ponernos en los pantalones, en los zapatos de situaciones como esta. Esto conlleva a pensar lo siguiente. Debo de cuidarme yo, debo de cuidar mi familia, debo de cuidar mis padres, debo de ser consecuente, debo de ser una persona responsable, debo de ser una persona que sienta afinidad con lo que está pasando en el país y en el mundo. Nosotros venimos, venimos de una bajada de este contagio, de una disminución de la positividad del porcentaje de los margens que teníamos ya luego del principio. Y ahora en esta etapa vemos un aumento considerable. Los famosos junte, las famosas bebederas, las discotecas, los centros de diversión, la gente aglomerada en los ríos, en las playas, en las esquinas, en las casas, la movilidad de un punto a otro sin el mínimo requisito o requerimiento que necesitamos en estos momentos ha conllevado a que nosotros tengamos la situación que hay ahora en la República Dominicana. ¿Qué está pasando? Que ciudadanos de otras ciudades, de otros pueblos, están llevando a sus pacientes, a sus enfermos, a ciudades como la nuestra, donde el contagio no es tan alto, teníamos camas vacías y como normalmente en las últimas ocasiones que ha venido el doctor acá, dice, esos pacientes no son todos de San Francisco de Macorís, es que vienen nosotros como municipio cabecera, pero ahora las principales ciudades, señores, así está Santiago, o sea, no solo es Santo Domingo, Santiago está hasta el tope con el tema del contagio del COVID y estamos a dos horas de acá, a hora y media, una hora, pero Santo Domingo, ahora con el Día de las Madres, cuando tenga las imágenes y demás, listo, me avisa, pues puede ir poniéndola, en Santo Domingo, en Santiago, en los diferentes pueblos donde este fin de semana va a haber un traslado importante por el tema del Día de las Madres, señores, esto no se sabe dónde vaya a parar, no sabemos qué vaya a pasar con el contagio. ¿Cómo que dice el tipo? ¿Cuál? Esto no se sabe dónde vayas a parar. Sí, sí, no, no se sabe dónde vaya a parar. Realmente, nosotros, este fin de semana, yo creo que lo más recomendable, si usted quiere mucho a su mamá, a su abuela, no vaya al campo a verla, mándele el regalo, mándele el dinerito y quédese en su casa, porque el regalo que usted podría estar llevándole es una terrible enfermedad. Yo quiero, este videito tiene un minuto. Y hasta la muerte. Y hasta la muerte. Y hasta la muerte. Vamos a darle audio, muchachos, a este video. Y quiero que quienes nos estén mirando, presten atención, porque a veces creemos que no tenemos el bendito COVID. Mire cómo ahí vamos a abrazar y besamos a nuestros abuelos, a nuestra mamá. Mire, esto es lo que pasa. A veces nosotros pensamos que estamos sanos porque no tenemos síntomas. Las personas con una buena condición de salud, es joven, le puede dar el COVID de manera sintomática, como se le llama. Y vamos a la casa del amigo, a la casa del hermano, a la casa de la madrina. O sea, vamos de un punto A al punto B. ¿Y qué sucede con esto? Que sencillamente nosotros somos entes propagadores del COVID, de esta terrible enfermedad tan contagiosa y tan dañina. Se están haciendo demasiados esfuerzos desde el gobierno. Se están haciendo demasiados esfuerzos desde la parte médica. Hay que decir, yo había parado de hablar del COVID porque es que ya uno llega a un punto en que, como decía Vladimir, uno se harta, se cansa. Pero estamos viendo que los médicos, el Estado, todo el que tiene que ver con el trabajo en este tema, se están sacrificando, están poniendo en riesgo su vida, señores. Y nosotros seguimos como si nada. Vamos a poner este audio de una médico, donde ella sale de manera muy molesta, hablando del tema de la vacunación. Vamos a ver, chamo. Lo tenemos. Hoy es lo que te voy a decir, y a todos en el grupo, creo que es el último comentario que hago, porque ya estoy harta del tema. Escúchenme bien, si lo quieren entender, lo entienden, y si no, jodanse el que no me quiere entender. El 87% de las personas que están en la unidad de cuidado intensivo grave no están vacunados de COVID. El 13% restante tiene una sola dosis de vacuna. La gente está muriéndose. Las unidades están llenas. Hoy acaba de fallecer un visitador a médico de la clínica, que va a la clínica, con 40 años. Y su esposa de 36 está grave también. Van a dejar tres niñas huérfanas. Una de las niñas de 12 años también con COVID. La esposa no estaba vacunada y él tenía una sola dosis. Oiganme bien, el que no se quiera vacunar, que no se vacune. Pero después que no se estén lamentando, diciendo que tienen mala suerte. Y no lo quiero a ninguno en casa de mi mamá que no se haya vacunado. Volví a trancar a Urelo. Urelo no va para la calle y no va a trabajar. Ahora mismo el COVID está lleno el país. ¿Lo quieren entender o no lo entiendan? Una reacción vacunal es mil veces mejor que morirse de COVID. ¿Están claros? Así como ustedes escuchan que suena esta médico, hace mucha gente indignada, señores. Yo les pregunto a ustedes qué es lo que tenemos que hacer para decirle a los muchachos, para decirle a la población en sentido general, que nosotros no hemos terminado con la enfermedad del COVID, que nosotros seguimos viendo gente que se está muriendo. Pongamos la foto del doctor Jiminyan, donde en el día de ayer llega un joven diciendo que va a matar a todos, si no le dan una cama para su mamá que está muriendo. Y que aunque se tenga que matar él, pero va a matar a todo el que está ahí para que le den una cama. Sencillamente el doctor Jiminyan les responde, pues mátenos a todos porque aquí no hay cama. ¿Ustedes se imaginan que nosotros lleguemos a ese punto de desesperación? Como en Argentina una joven, una médico veterinaria, una muchacha hermosa. Minutos antes se le había tirado una foto en el pasillo porque no habían camas. En Argentina, señores. Y luego a la una o dos horas la joven murió esperando una cama, un respirador que le atendieran porque no hay disponibilidad. O sea, vamos a entrarnos esto en la cabeza, amigos televidentes, para salir del COVID. Gracias, Carolina. Señores, vámonos a los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante, Jerjan Lanti. El 20-22.